Manas del baño, hay un baño famoso, el deche hace todo, era muy hermoso, pero la vida es dura y todo va acabando, porque los militares con la gente ya van peleando, es el barrio si lo es, el pesebre de Cádiz, que con su muerte la querida, quiere que todo salga adelante, es el barrio si lo es, el pesebre de Cádiz, que con su muerte la querida, quiere que todo salga adelante, en la sultana, vamos adelante, que quieras camargo, vamos adelante, en risas de baño, vamos adelante, vamos palito, vamos adelante, la tierra blanca, vamos adelante, mira que linda estrella, vamos adelante, la gran abismo, vamos adelante, en Venezuela, vamos adelante, vamos adelante, en el cortigo, vamos adelante, que es amante, vamos adelante, que linda es lente, vamos adelante, la refundación del sol de la loma en Siloé, en medio de la lluvia. ¡Gracias! 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 Gracias.